Carlos Gómez, director de Obras y Servicios Públicos de Guadalupe, precisó que ya se cuenta con un 50% de avance en la obra de rehabilitación del Auditorio Municipal. El resto de las obras que se efectúan en el centro de la ciudad concluirán entre julio y agosto. Mire, por ejemplo, aquí el auditorio, que es un tema que no habíamos tocado, porque precisamente durante el periodo de la VED Electoral lo iniciamos, los trabajos aquí de la remuneración del auditorio. Aquí vamos a instalar más bien lo que son butacas, se va a cambiar toda la duela, se van a poner tableros electrónicos. De hecho, va a ser una remuneración integral ahí de nuestro auditorio con una inversión de 3.700.000 pesos aproximadamente. Ahorita llevamos un avance del 50% en relación a estas actividades que se están realizando en el auditorio. En relación a la calle Guerrero, por ejemplo, donde se está trabajando en el tendido ya de las redes, en las tomas y descargas domiciliarias, ya las redes principales de agua potable y de hernaje ya quedaron instaladas. Aquí es lo más complicado de la obra, pero estamos ya conectando a las viviendas. Esperemos que en 15 días más concluyamos todos los trabajos de terracerías, estemos trabajando también en lo que son todas las líneas de conducción de las redes eléctricas, de todo lo que son los servicios de cable y el alumbrado público, que será la parte complicada y iniciaremos con los hernajes. Más o menos ahí tenemos un avance de un 50% para estar concluyendo en el mes de agosto como se tenía o se tiene programado. También otras obras importantes en la Constitución, en la Constitución ya terminamos de realizar todo lo que son las fachadas, ya lo que es el corredor expositivo de la muralla también ya quedó concluido, faltan ahí detalles de alumbrado. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.